No sé, entiendo que ahora mismo el objetivo primordial es intentar mejorar los números como visitantes del equipo. Sí, nuevamente insistimos en lo mismo, está claro. Hemos intentado esta semana en San Roque, es una pena porque el equipo hizo muchas cosas bien, pero es verdad que al final el resultado lo ensombrece todo y parece, bueno, que prácticamente hace parecer que el equipo ni siquiera estuvo en el campo y ni mucho menos. El equipo hizo una gran primera parte, hizo un gran esfuerzo, un gran trabajo, no paró de correr, no paró de trabajar, fue atrevido, fue por el partido y al final los errores puntuales y los errores individuales nos condicionan ese resultado y es lo que tenemos que corregir, está claro. Tenemos que intentar mantener ese nivel, ser ese equipo atrevido y sin complejo que va a cualquier campo a mostrar sus credenciales, a no especular con el resultado ni con el empate, sino ir a ganar y intentar, evidentemente, sobre todo corregir esos lapsus que nos están costando en cada uno de ellos, pues prácticamente un gol. Y ese es nuestro reto, que con ellos nos sirva para conseguir un buen resultado en Villanueva. ¿Cómo está el parte de bajas que el jugador se han recuperado? Bueno, pues la verdad que pocos, ¿no? Simplemente estamos prácticamente a día de hoy ninguno. Sí que hay incluso más molestias debido a la carga de partido en tan poco tiempo, tan cercano uno de otro y que, bueno, lo que sí esperamos que al menos ir y hondo si mañana ya pueda entrenar porque tiene una sobrecarga y que mañana, pues bueno, podamos probar y que ya no note esas ciertas molestias. Es lo que aspiramos para, por lo menos, recuperar un efectivo en defensa. Y a ver, que nos depara eso el día de mañana, a ver si tenemos suerte y también algunos de los que están un poco más tocados, pues sorpresivamente, pues vienen con mejores sensaciones y al menos podemos probar. Pero en los de la defensa no, ¿no? Está difícil. Sí, sí, te entiendo. A día de hoy complicado. ¿Cómo viene el Villanovense? Dos derrotas creo que lleva enseguida. No sé si eso lo hace más factible poder puntuar allí o lo hace incluso más peligroso porque no han querido ganar en casa. Yo lo hablábamos en la previa del San Roque, que ellos vienen de una derrota que tampoco ahí estaban muy acertados los últimos partidos. Sin embargo, bueno, pues evidentemente con el trabajo de ellos que habían ganado en casa y que nosotros no estuvimos acertados en situaciones puntuales, pues bueno, se van reforzados y consiguen la victoria. Evidentemente el Villanovense saldrá igual, ¿no? Intentar levantarse ante su afición, en su campo y aprovechar esas bazas, ¿no? De hacerlo como local y que es un equipo al fin y al cabo que bueno, que está mostrando también sus credenciales a nivel de intensidad, de ser muy competitivo, de ser un equipo muy compacto y que bueno, hay que echar en la zona alta también por algo. Viendo las bazas, José, y que el equipo, como decía, lleva también con cansancio acumulado del partido del miércoles y que el Villanovense llegó, no jugó el miércoles, ¿hay posibilidades de que salgas con un planteamiento más defensivo en Villanueva o el estilo va a ser el mismo que durante la temporada? Mira, aquí llegamos con una idea muy clara desde inicio en el proyecto y es que queremos un Jerez atrevido, un Jerez valiente, un Jerez que fuese a por los partidos de inicio a fin y con esa idea vamos a insistir. Así empezamos la temporada pasada, así la empezamos, la terminamos, ascendimos, fuimos campeones, así hemos empezado la pretemporada de este año, hemos tenido una primera vuelta irregular, como hemos hablado algunas veces, con ese mismo estilo, con esa idea vamos a continuar a día de hoy, de ser ese equipo que creo que el Jerez quiere y necesita, ¿no? De ser un equipo ambicioso y que con garra y ímpetu pues va por eso, y valentía va por eso, a por los partidos. Luego nos puede salir mejor, nos puede salir peor y bueno, podemos estar más acertados en ambas áreas, pero que la idea pese a las bajas, que bueno, que la semana pasada o el otro día podríamos haber puesto excusas al respecto, porque la verdad es que estamos bastante mermados y no es así, ni tampoco lo vamos a hacer ahora, ni tampoco lo vamos a hacer de cara al grupo. Intentaremos montar un once lo más competitivo posible y bueno, y serán oportunidades que aparecerán en algunos jugadores, en posiciones que no están habituados, pero que bueno, que al final todos crecimiento, todos son experiencias y hay que ver también, bueno, mira, el otro día pues lo hablamos en la postpartido de San Roque, Ocaña su primer partido como central y bueno, y fue uno de los jugadores que mejor nivel dieron dentro del equipo, como central izquierdo. Bueno, realmente la idea inicial es salir por el partido y el equipo lo demuestra, el otro día durante 25 hasta el 1-0, que fue una pena de cómo llega, el equipo estaba encontrado muy cómodo, muy superior al rival, estaba teniendo llegada y eso no merma en el inicio, es verdad que cuando se cometen esos riesgos y pueden aparecer ciertos fantasmas de que bueno, que otra vez se nos complica la cosa, pero intentamos superarlo y que nuestro reto sea ese, ¿no? De intentar ya superar esa mala dinámica como visitante y lo queremos hacer cuanto antes, que esta semana a lo mejor por las bajas pues sean todos incluso un poco más difíciles e independientemente de eso, la intención nuestra va a ser de que aunque tengamos ciertas limitaciones a la hora de montar un once, sobre todo en defensa, ir con la misma idea, de que ya romper esa dinámica y de que el equipo empiece a sentirse también fuerte y poderoso también como visitante. O sea, no lo tienes pensado, pero ¿va a seguir César en la portería o se le va a dar la oportunidad este domingo a Mario de Luis que todavía no ha debutado? Bueno, en principio la metodología y la idea, la filosofía y la portería es la misma, ¿no? Dar confianza a los chavales que está ahí, independientemente de los errores, somos todos humanos y todos tenemos margen de error, porque César ya tiene un error, igual que lo pudo tener en otro momento otro compañero, pues no es momento ni una oportunidad para señalar a nadie ni para aprovechar y culpabilizar de una derrota a nadie. Al final ya vimos el otro del partido, que en los cuatro goles tuvimos errores individuales y está claro que nadie quiere fallar, pero sí tenemos que responsabilizarnos de ello e intentar, ¿cómo? Intentar mejorar, intentar estar más concentrado y más tensionado, con la tensión justa y equilibrada, para que esos errores no se den en la próxima ocasión.